La siguiente historia está basada en hechos reales. Los nombres y situaciones fueron modificadas por el escritor y director. Esta es una presentación realizada por Grupo de Actuación en Arcoa. Mucho hace tiempo que no veo a Steven. ¿Dónde está Steven? Steven. Usted no sabe lo que le pasó a Steven. Steven, joven cristiano interesado en ganar muchas almas para el señor, pero un pequeño descuido cambia el final de su vida. Esta es su triste historia, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. ¡Suscríbete! 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 5 lucas por este celular a llamar para que es un celular y vea está melito a mi mi conciencia no me permite aceptar ese tipo de trabajos por eso dígame dónde lo saca es lo de menos 5 lucas vea está melo tiene hasta las encar todavía no porque no hacemos bien nuestro negocio usted qué hace no pucho rebuscarla pues si toca salir a la calle a buscarla yo le tengo un mejor negocio bueno primero que todo en vez de encontrarse no sé dónde lo sacó el celular yo le presenté un día muy bueno bueno un dios bueno yo no le puedo dar plata por eso primeramente no sé dónde viene ese celular que procede entonces qué hermano qué pasa no niño tranquilo que se no puede nada con el señor pero es que como así que bien esto es que hermano qué está pasando bien gracias a dios sé cómo está mucho gusto hombre cómo vas no pasa nada o qué no tranquilo mira su hermano porque lo que pasa es que necesitamos ahora hacer una bolita entonces dale que yo le caigo cucho dale yo voy a buscar no pero yo espero de todas maneras no hágale está bien si estoy acá con el señor hágale tranquilo venga entonces yo no sé las procedencias de ese celular yo qué me voy a poner a hacer como le decía yo más bien le presento un dios un dios que no le va a dar a eso un dios que no vea no le tiene necesidad de eso él le va a dar pan del que nunca se acaba y le va a dar agua de la que nunca va a volver a tener sed es más el señor le dice que si viene a usted a él él le dice que el que esté dentro de él puede tocar la puerta y él le va a dar no tiene que volver a correr le dice que la noche Dios de mi corazón en ti encontré mi salvación tu gloria y majestad quiero siempre contemplar templar Tú eres mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor eres... ... 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 a donde llame mi esposo, dígale que está en una reunión hola mi amor como estás no mami, es que salí muy tarde del trabajo y me tocó salir a hacer una reunión pero entonces, usted va a salir con los niños bueno, entonces hagamos una cosa sáquenlos, yo le dije una platica ahí debajo del mesón de al lado del televisor si yo le dejé la platica al lado del televisor hay un billetico de 50 mil pesos, sáquenlos que yo mañana si me cae tiempito yo voy y los saco pues para que no se sientan muy solos no, no es que yo siempre la deje sola sino que es que en este momento estoy en una reunión bueno pues, chao yo también, chao usted definitivamente sí son mejor como las suegras, gente rara es como las yucas pero bueno y entonces mami, ¿qué digamos? no ¿aló? yo mi amor, ¿cómo estás? bien, no mami, yo todavía me demoro un poquito si no, imagínate que el señor donde estaba yendo el trabajo me dijo que me tenía que quedar una reunión todavía porque faltaron, ultimaron los detalles entonces todavía no voy a poder llegar si mi amor, ¿por qué más bien cancelemos la salida con los niños para el día de mañana? no, mami, es que me queda muy, 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 muy complicado porque tengo una reunión y creo que se me va a alargar no, no se enoje mi amor, que no es eso no es que yo no les quiera dedicar tiempo a ustedes sino que es que entiéndame, si yo no trabajo ¿con qué les llevo el alimento a la casa? no, pero no sé no, pero no no, pero no, pero no no, pero no, pero no, pero no no, pero no, pero no, pero no, pero no no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no Hola buenas tardes Mano Dios lo bendiga ¿Cómo está? Me gano un segundo por favor Me espera un momento Mano si usted me tiene un poco preocupado Yo hace rato no lo veo por los cultos No lo veo en la iglesia Y usted sabe el gran aprecio que yo tengo Yo lo tengo a usted en gran estima Porque usted fue el que me trajo este mensaje Y me preocupa su situación Usted es un hombre casado ¿Qué está haciendo ahí con esa mujer? Pues hermano es que Hermano porque ¿Qué le digo yo hermano? En cuanto a la iglesia hermano es porque Realmente Mucho trabajo Mucho trabajo Pero hermano no Eso es una amiguita Una compañera de trabajo simplemente Eso no es más Si no que salimos tempan Como nos vinimos como a tomar un fresquito Por acá al parque Pero no es más Si no que Tranquilo hermano eso no Y en cuanto a la iglesia Todavía voy Esta semana voy para que hablemos Hermano pues vea Yo no se la verdad cual es la situación Que usted pueda estar pasando Lo que si quiero que sepa Es que no es sano No es un buen testimonio Que estás dando Estando por ahí con otras mujeres Usted tiene un hogar hermoso Una esposa Que lo ama Y no es justo con ella Recuerde que Cristo lo ama Y que aún hay oportunidades Y todos nos equivocamos Pero la idea es ir mejorando en este camino Usted sabe que lo quiero mucho Dios lo bendiga bastante Y cuídese pues Gracias No te hablo por ahí Nos vemos Hasta luego Hasta luego Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Bien 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 pueden saludarte Me alegra mucho ver Amiga mía Ah pero que bien Ustedes dos Se conocen Si claro hace mucho tiempo Que bueno Si claro Es una mujer muy hermosa Son Son novios Si Mi novio Hace muy bonita pareja Sabes Apenas te conozco Pero Déjame felicitarte Hombre Muchas gracias Hombre Tres Tres Estas rodas Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Se no se puede morir! ¡Se no se puede morir! ¡Se fue el que me evangelizó! ¡Se no se puede morir! ¡No! Gracias por ver el video. Y haber tenido unos bonitos resultados. Esta historia fue extractada de casos de la vida real y quisimos cambiar algunos sitios, alguna parte de la trama. Pero más exactamente va enfocado como a aquellas situaciones donde el cristiano verdaderamente debe luchar por su salvación y la descuida. No específicamente en este caso, sino que puede presentarse de muchas maneras. Algunas maneras pueden ser enfocadas a otras situaciones que pueden afectar la vida del cristiano. Y una de estas cosas que me llama la atención es lo que dice 1 Corintios 9.27 donde dice No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero podría estar pasando por otras situaciones donde se está poniendo en peligro la vida espiritual, donde se está poniendo en peligro la relación con el Señor. Entonces lo que queremos más exactamente es que cada uno, a través de esta presentación que acaba de ver, donde se ve exactamente a alguien que tiene una comunión directa con el Señor. Y de repente algo que se atraviesa en su vida cambia totalmente el rumbo de su vida espiritual. Entonces más exactamente lo que nosotros queremos es llevar un mensaje que permita a alguno que lo esté viendo en este momento reflexionar acerca de lo que puede estar haciendo en este momento. Que puede estar creando una distancia, un distanciamiento. ¿Qué es lo que me está separando de Dios en este momento? Y si hay algo que nos está separando de Dios es el momento de poner freno. Ya el Señor a través de esta presentación, a través de esta administración, nos permitió o nos hizo un llamado de atención, nos permitió entender algo, nos permitió ver. Yo quiero alejarme de lo que me está impidiendo llegar a tu presencia. Señor, yo quiero hacer un par en este momento, yo quiero cambiar, yo quiero dejar esto que está obstaculizando mi vida espiritual y yo la quiero dejar a un lado. Entonces es el momento y yo quisiera en esta noche que alguno que me está viendo por este video, alguno que me está viendo en este momento, ahí donde está, cierre sus ojos y comience a hablar con el Señor. Señor, muéstrame exactamente qué es lo que está obstaculizando mi vida, qué es lo que está creando una distancia, un distanciamiento entre tú y yo, Señor. Yo quiero hacer un par en el camino y mañana mismo eliminaré, quitaré todo obstáculo que esté atravesándose entre la bendición de Dios y yo. Señor, cambia mi vida. Señor, yo quiero ser un instrumento de justicia, un instrumento de verdad para servir en tu obra, un instrumento de verdad para servir en tu ministerio. Señor, cambia mi vida. Señor, cambia mi vida. Muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Entonces, hermanos, quiero dar los agradecimientos por usted dedicarle tiempo a ver este video. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. El Señor los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.